Todo yo, todo yo, todo la señora Lee, que pique, que enjuague, que lave, que cocine, que llame... Necesito un plato de la mesa cinco, por favor. Alicia me ha dejado encargada hasta que la egresa ya, y el bombillo tenía que traer los kiwis. ¿Dónde está? ¡Pola, espé, llámalo, 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 espéjula! Calamba, todo yo, siempre la señora Lee salvando el establante. Se pasa a esta gente hoy. ¿Por qué me hablan eso? No entiendo, yo no entiendo, no lo comprendo. ¡Y el kiwi! Bombillo, no te hagas el loco que ya te vi. Es que estaba viendo a mis perritos porque les están lindas cámara de seguridad. Bombillo, la chef te está esperando hace horas para presentar un plato que tiene kiwis. Ahorita le llevo los kiwis. ¿Quién los kiwis? Bombillo, ¿qué pasa con mis kiwis? Estaba viendo a sus perritos. ¿Qué cosa? Ahora vas a ver, le voy a acusarle a la chef a la vez y lo que hace es engolarlo en la bolal. ¡Clay, a tu cojito! ¡A ti también! ¿Por qué a mí? ¡Señora Lee! ¡Pero sí! ¡Yo no tengo nada que ver! La fregué, pero Chris no tenía por qué echarme. ¿Ana Lucía? ¡Qué raro verte por aquí! No me digas, ¿pasó algo con Julie? No, no, no. Ella está re feliz. Es un éxito. Está recibiendo un montón de halagos. ¿Halagos? ¿De quién? De todos. Las maquilladoras aman su piel, las de los pelos aman sus rulos y ni qué decir de Pablo Giraldez Bombisma. Desde que se enteró que ha sido fotografiada por Mario Teresino, la ha vuelto su musa. Me alegro por ello. No se te ve muy feliz. Estoy preocupado. Lo sabía. Por eso aproveché que pasaba por aquí para venir a verte un rato. Julie es una chica conservadora. Me preocupa que con tantos halagos ella se confunda. No es tan inocente como crees. Ella sabe lo que le conviene y sabe que este es su momento. Por eso te ha apartado de su lado, porque quiere avanzar y tú no la dejas, Cris. ¿Estás diciendo que yo estaba estorbando? Lo siento mucho, Cris. Te prometo que voy a hablar con ella, ¿sí? ¿Y qué le vas a decir? Que no puede perder a un chico tan lindo como tú. Lo digo en serio. No solo eres guapísimo, sino que eres un gran artista. No tienes nada que envidiar las fotos de Mario Teresino. Gracias por levantarme la moral. Si quieres un consejo, aléjate un tiempo de Julie. Yo sé lo que te digo. A veces no valoramos lo que tenemos o nos acostumbramos al cariño de la otra persona y abusamos. Tú sigues con tus cosas. No dejes de tomar fotos. Le he pasado tu contacto a algunas amigas para que te llame. Gracias, Ana Lucia. Vamos a ver. Vamos a ver. Como es? Como es? Como me? Como moc nasce? Como��. No hay mujer. Como muer. Como muerdo2 Como muerdo2 Como muerdo2 Como muerdo2 Como muerdo2 No hay mujer. Como muerdo2 Es? Como moderate. Déjame que coordine con mis empleados y te confirmo la hora. Perfecto, ya estamos hablando. Emi, papá, él cree que el restaurante es un templo. Entonces nos vemos el sábado para la sesión de fotos. Sí, sí. Papá, ella es Ana Lucía, es una modelo con la que estoy trabajando. Hola, Ana Lucía. Hola. Yo soy Diego Montalbán, mi hijo te debe haber hablado mucho de mí. Sí, lo ha mencionado. Bueno, ha sido un gusto. El gusto es mío. Hasta luego. Hasta luego. Muy bien, hijo, muy bien. Era hora. Deberías llevar chicas así a la casa. Y digo a la casa porque aquí en el Francescas no. Este es un templo y se respeta. Tú tienes que mostrar responsabilidad y dedicación y ser ejemplo para el resto del personal. Sí, papá, tienes razón. Disculpa. Pero me ha caído bien la muchacha. Sería bueno que la frecuentaras. Si la vida es una sola, aquí las palabras sobran. Si me quieres o me ignores. ¿Sabes qué fue, hermano? ¿Voy a sacar el talao? Tu tía Tere que me mandó una fotito. Es hermosa, mira. ¿Así? ¿Quieres ver? ¿Se puede ver? No, digo. Obvio que se puede ver, pero si no, no te lo voy a enseñar. No, ya sabes. Tere que tener un poquito de desinhibida, pero nada pudroso también. ¿Se puede ver o no? ¿Es una diosa o no? Ay, ay, ay. Sí, sale bien, ¿no? Eso, tía. Oye, pero ¿quién va a tomar la foto? No se escuchó, no lo se escuchó. Dale, se arruchó, se arruchó. No lo se escuchó, no lo se escuchó. Dale, se arruchó, se arruchó. No lo se escuchó, no lo se escuchó. Dale, se arruchó, se arruchó. No lo se escuchó. No lo se escuchó.